Muy buenas respuestas por parte de las personas. Lo que nosotros estamos recaudando es arroz, frijol, alimentos enlatados, agua embotellada, que hasta ahorita donde tengo entendido ya no lo están pidiendo porque ya hay suficiente abastecimiento de agua potable. También lo que es alimento para mascotas, porque también tenemos que pensar en ellos, artículos de higiene personal, artículos para bebés, lo que es leche, pañales. Hay personas que perdieron su casa completamente, estamos recibiendo trastes, incluso si nos quieren donar juguetes también lo estamos recibiendo porque nosotros iremos personalmente a entregarlo a los municipios más afectados. El fin de semana tenemos planeado ir, la rueda de prensa también es para avisarles que tenemos la posibilidad de que nos presten un tráiler para poder llevar las cosas, pero un tráiler es demasiada capacidad, no podemos llenarlo aún con lo que tenemos. Entonces, por eso surge la idea de hablar hoy con Vicerrectoría de aquí de la región Veracruz para ver si había alguna posibilidad de poder unirnos, para que así el tráiler se vaya con nosotros. Nosotros sirven a entregar personalmente todo y que también ellos asercioren de que lo estamos haciendo llegar. Incluso una de las ideas que tuvimos, una de las ideas que tuvimos es marcar, si ustedes, las personas que nos estén escuchando, quieren ir a donar cualquier centro de acopio es bueno, pero por favor marquen sus productos con plumón permanente, con algo. Nosotros le pusimos...